hoy vamos a hablar de un personaje y vamos a hacer un poco de cyberbullying en este personaje lo que pasa es que él muestra mucho de su vida tipo blog y las personas lo trolean bastante él también es bastante troll y agresivo entonces eso hace que sea más o menos viral y que entonces se hablo bastante de él por eso vamos a comentar un poquito de la del instagram de este hombre alex canigia estamos las isosa y acá les habla el más piscudo ya sabemos que estamos en la mierda pero si esto realmente es la high society peguémonos un tiro todos nos suicidamos todos juntos ya suicidio en masa mundial quiero decirles que acá no andamos con vueltas y nada de baratas él dice que no da vueltas y que no es pobre entonces yo me pregunto no busca precio como nosotros que buscamos precios regateamos ahí algo no en realidad lo que él dice que él es de la élite y que nosotros somos la plebe que somos una porquería que somos una cagada hoy pele unas para duly para duly milano tomás pavo que pelada y mira esto esto nada de parate se compró unas zapatillas o se la dieron en un canje no sabemos muy bien pero él está mostrando hay unas zapatillas prada supuestamente para para mí son de la salada el que no sabe la salada es el lugar donde se revende todo lo barato trucho trucho además este las zapas esas a mí no me gustaron pero bueno las praduli bien activas mirala capaz que no perry las praduli bien activas capaz que vos no perry o no sé qué carajo dice no entiendo una mierda de todo lo que dice acá llegó el más pija cancún si acá llegas a cantar eso en el barrio te agarra y te manguerea más de un negro yo pensé que el más pija era el de whatsapp listo eso es todo lo que tengo para decir voy a sacar la chota y mearlos a todo él quiere exponer su cuerpo al mundo y orinar nos a todos porque esa necesidad de dominar y dominar y decir que él es más pija que la tiene más grande que la tiene más grande más grande más grande al final la tiene tan grande que nunca la puede poner eso se los aseguro tan grande no sirve la tiene tan grande que da miedo yo 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 acá está el más piján que cool hey vamos a la playuqui donde están los barats acá lo están ¿dónde están los barats? ¿dónde están los barats? ¿dónde están los barats? Miami para mí él quiere ser un nuevo ricardo fort 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3 que difícil convivir con este tipo eh porque la verdad que ya no es un pendejo es un tipo eh es un tipo nombre ya no llevaría un reloj caro a la playa que se me arruina todo todos soñamos con ser inteligentes súper inteligentes y poder cambiar este mundo si vos ves bien la mano que le está tocando con la cama está manoteando el sodán a Einstein era la nena de Einstein hemos descubierto algo eh perturbador él viajó en el tiempo para manotearle el ganso a Einstein y esta foto ha sido comentada por muchas personas y ahora vamos a leer un par de estos comentarios Nicolás Elías le dice jajaja te haces el rico y todo lo que tenés es gracias a tu papá y tu mamá mantenido si no te estuvieras sacando los piojos negro de la cabeza ¿no? negro cabeza le dice jajaja negro sería negro tocador de cabeza negro tocador de cabeza pero ar mayor solo diré que la plata no te da cerebro si solo pudieses pagar un implante de neuronas pero no la plata no lo compra todo en la vida una pena por vos con clase se nace no se hace y por más plata que tengas siempre serás un grasa como toda tu familia una vergüenza ajena eh lo escribió veniel cenex se hace el pelotudo a propósito y la mayoría cae que fácil es engañar a la gente yo también lo hago hay cada uno que se cree que soy así o sea vos tampoco fuiste a la primaria bueno loco que contarles acá viendo la vida la vida que ustedes no pueden vivir y bueno chúpenla con las crisis de mierda que hay en toda latinoamérica constantemente sin parar este viene a decirnos que nosotros vamos a hacer balas y que no vamos a poder tener una vida digna en la puta vida por qué no te vas al movimiento naranja el futuro está en toda la pelota que matió tu papá y la movimiento ciudadano disfruten de mi instagram seguidores que no pueden vivir esta vida de lujo esta vida de lujo solo lo viven los más viejas así que ustedes barats tranquilos y disfruten mi gran instagram eh que para eso está el instagram mirá eh mi instagram bien pija si no ustedes jamás podrían subirse en cosas así ¿verdad? yo creo dos cosas primero primero primerísimo el karma instantáneo vuelve así que si ustedes pueden ver ahí atrás aparece el verdadero rico que es el padre que tu viejo no se recaliente con vos y te eche a la mierda porque vas a empezar a mostrar el mundo como vos lo querés mostrar haciéndote el bloguero y que mostrás el mundo pero desde otra perspectiva detrás de un mostrador vendiendo verduras bueno y seguiremos acá acá está mirá ahí yo me relajo ese estoy en pija tomando sol nada nada esto esto es una cosa que soy lo más pijola bien así que nada disfruta de la health society y les mando un saludo para el a mí me parece que este hombre quiere hacer un blog como lo hace Marley acá en Argentina como lo hace Luisito comunica en las redes como lo hacen distintas personas en cada uno de sus países y pero a él le sale como le sale como el orto así que bueno esperemos que esto lo ayude a él a mejorar y que les haya divertido a ustedes hasta la próxima acuérdense que no están solos estamos todos juntos ¿por qué no te vas a movimiento naranja y a la el futuro está en tu mano toda la pelota que mató tu papá y la movimiento ciudadano na 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 en la na 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 na